Yo no veo por qué asustarse. Hay otros partidos políticos que regalan huevo o que regalan aceite, que desafortunadamente solo lo hacen cuando hay elecciones. En el PRI se trabaja, haya o no hay elecciones. Y es importante dejarlo muy claro, este programa es un programa del PRI que no tiene nada que ver con el gobierno del Estado ni con el gobierno municipal. En este programa en especial que aquí se menciona, acudimos como testigos Carlos Contreras, su servidor, y firmaron como testigos de honor el gobernador Jorge Herrera Caldera y Esteban Villegas. Un convenio que se celebró entre el movimiento territorial, entre el PRI y los productores de la masa y la tortilla. Es un convenio que se está asignando a nivel nacional, donde el movimiento territorial junto con los productores de la masa y la tortilla están buscando beneficiar a los que menos tienen, pero es un programa de un partido político que no tiene nada que ver con los programas del gobierno del Estado.